supuestamente. Hola, 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 hola. Escuchen. Hola, cuervo. Listo, comencemos, por favor. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar sobre un caso clínico de coronavirus no complicado. Primero vamos a dar como una breve introducción, lo que ya entonces todos sabemos que el coronavirus pues es una enfermedad de infecto contagiosa ocasionada por el SARS-CoV-2 o que es el conocido coronavirus COVID-19. Sabemos que esta enfermedad pues es de alto impacto socioeconómico, sobre todo pues está viendo por el mal manejo que se está dando sobre los insumos, sobre todo en bioprotección y todas estas cosas que nos están invirtiendo bien, sobre todo en el manejo clínico de estos pacientes. Y en cuanto a la prevención pues sabemos que se tienen que tomar todas las medidas necesarias ya estipuladas por la OMS y por el Ministerio de Salud que buscan disminuir la carga de la enfermedad de pues sí, de esta complicación. Ya hablando más del paciente, entonces vamos a tener en cuenta que esta se coincidiera con un R0 entre 1,4 y 2,5. Teniendo en cuenta que el R0 es como la capacidad infecciosa o de contagio que tiene el virus. Y se debe tener en cuenta que al ser un virus este puede mutar y se puede generar como bien sea un aumento o una disminución del R0. Y se tiene que tener en cuenta que el R0 también va a disminuir con respecto a las concentraciones de personas y a la diseminación más rápida. Por eso es que el foco de digamos la intervención más amplio es evitar el cúmulo de personas. Dentro de la sintomatología más frecuente vamos a ver una fiebre que se pasa del rango de 37.3 grados centígrados, un dolor de cabeza severo, el paciente puede presentar tos seca, sin espectoración y una disnea que pues se va a tener en cuenta que ese aumento de trabajo respiratorio va a ser de forma progresiva. Entonces aquí como ya lo venía diciendo, los síntomas más comunes y vamos a tener unos menos comunes o poco eventuales. Teniendo en cuenta también la neumonía, también fallas renales que pueden estar asociadas a vómito o demás síntomas gastrointestinales como la diarrea. Se va a tener en cuenta que de pronto en el escenario de la neumonía pueden haber estertores o cosas que confundan con una tos diferente, pero no debemos confundirlo porque la tos pues siempre va a ser seca. Bueno, entonces para hablar un poco sobre la epidemiología tenemos que hoy en día tenemos en el mundo un millón doscientos cuarenta y nueve casos. Esas son las cifras actualizadas de hoy. Hay cuarenta y nueve mil muertes y hay un total de recuperados de doscientos tres mil. Los casos en Colombia han sido incrementados hasta mil doscientos sesenta y siete, en donde hay quince muertos y cincuenta y cinco recuperados. Hoy en día en el Quindío tenemos veintitrés casos activos. Siguiente. Entonces ya para comenzar con el caso clínico. Siguiente. Tenemos a una paciente femenino de cuarenta años de edad sin antecedentes patológicos de importancia, la cual reside en Madrid, España y consulta al hospital de zona por presentar un cuadro clínico de tres días de evolución consistente en dos seca sin predominio horario acompañado de fiebre cuantificada en treinta y nueve grados, estornudos y malestar general, por lo cual su automédico con acetaminofén. La paciente nos refiere a haber estado en un supermercado ocho días antes porque necesitaba ir a comprar comida y piensa que posiblemente allí fue montañada con COVID-19. La paciente durante todo el periodo patológico refirió presentar un poco de disnea de grandes esfuerzos, pero solamente fue en el día dos, lo cual no evolucionó a mayores, ya que es un caso no complicado y al día veintidós de la enfermedad ya empezaron a desaparecer lo que son los síntomas y la dificultad respiratoria o disnea. Siguiente. Entonces ya en el desarrollo de la sintomatología tenemos que la fiebre empezó a incrementarse paulatinamente hasta alcanzar los treinta y nueve grados. La tos es seca, no tenía movilización de secreciones, no tenía predominio horario, pero se acompañaba de estornudos. La paciente también refiere a haber presentado cefalea intensa en la región frontal y parietal en una escala de 8 sobre 10. También tenía anorexia, ya dice que perdió pues el apetito y por lo tanto disminuyó el consumo de comidas. La paciente dice que por la congestión nasal hubo una reducción en el sentido del olfato y tenía astenia y adinamia, por lo cual se automedicó con acetaminofeno hasta que ya ella comenzó a sentir tanto la sintomatología que acudió al servicio. Siguiente. Bueno, entonces ya en revisión por sistemas, la paciente así, bueno ya todos los síntomas están anotados, pero nos pareció relevante negar que no tenía vómito, no tenía diarrea, ni síntomas gastrointestinales, no tenía calambres y pues niega espectoración sanguinolenta, porque más adelante vamos a verlo de los diagnósticos diferenciales. Siguiente. Bueno, entonces como le decía el compañero, en la revisión por sistemas, entonces el paciente además de la celcomatología general, refería a descamación del cuero cabelludo, ardor ocular, hace dos semanas, sin secreciones oculares. Refería a una cervical ya a los movimientos rotatorios hace un día, plurito de extremidad inferior izquierda, enjarada anterolateral por una descamación previa del paciente. Y como ya lo habían mencionado, es importante negar los síntomas gastrointestinales, que había edema, palpitaciones, alteraciones del estado de la conciencia o cualquier algo en otro síntoma. Bueno, entre los antecedentes personales, la paciente no refiere a afecciones alérgicas al polvo, bronca, subida dermatitis atópica, asmática con su última crisis hace dos meses y ni una alergia a los sentimientos como el maní. Bueno, al examen físico encontramos una paciente que a la inspección general se nota una fase febril, está orientada en las tres esferas, con buen estado general aparente y sin alteración del estado de conciencia, que es muy importante. En los signos vitales encontramos una saturación de oxígeno de 95%, temperatura de 39 grados centígrados, el pulso de 110 latidos por minuto, la presión arterial 120-80 y la respiración 22 respiraciones. En el examen topográfico se le puede encontrar la nariz, mucosa nasal congestiva y eritematosa. Aquí hay que tener en cuenta que pues venía con antecedentes de congestión nasal y también una paciente con antecedentes de rinitis. En la boca pues encontramos una faringerite hematosa y congestiva. En cardiopulmonar los ruidos cardíacos eran rítmicos pero taquicárdicos y se le escuchaban leves crepitos en la base derecha sin llegar a más. En lo neurológico se encontró alteración del primer par craneal mostrando anosmia. Entonces ya como resumiendo todo lo positivo de esta paciente, en la anamnesis encontramos una paciente de sexo femenina de 40 años de edad que presenta fiebre de 39 grados centígrados, tos seca, cefalea con una intensidad de 8 sobre 10, anorexia, anosmia, astenia, estornudos y congención nasal tanto como disnea y dolor muscular. Y al examen físico positivo encontramos mucosa nasal congestiva y eritematosa al igual que la faringe, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, leves crepitos en base derecha y alteración del primer par craneal. Y el resumen de los datos negativos relevantes fue que no presentó vómito, no presentó diarrea, ni calambres, ni espectoración, ya que la tos era seca. Ya a la hora de identificar el problema, pues tener en cuenta que es donde tomamos signos, síntomas o síndromes predominantes, o sea, el aspecto orgánico de la paciente y también pues debemos descartar otros problemas que pueden ser de como el contexto de la paciente, es decir, biopsicos o socioculturales. Entonces en cuanto a los problemas que encontramos en la paciente, la fiebre que puede acompañar pues a múltiples enfermedades respiratorias de origen pulmonar, como en la neumonía, en el cáncer, en las enfermedades del colágeno, en el tromboembolismo pulmonar, la tos. Bueno, tratemos, antes de eso, tratemos de ubicar siempre un síndrome o varios síndromes. Entonces, ¿qué síndrome identifican en esta paciente de acuerdo a los síndromes que ustedes conozcan o los que podamos identificar? Síndrome febril. Sí, está más adelante, doctor. Agudo, agudo. Síndrome dismedico agudo. ¿Listo? Entonces síndrome febril agudo. ¿Listo? No, no, no se vaya para allá, no se vaya para allá, porque eso es de conclusión. Entonces síndrome febril y si quieren ponerle apellido le ponen agudo y le ponen otra cosa que es el síndrome febril con manifestaciones respiratorias. Entonces síndrome febril agudo con manifestaciones respiratorias. Y ahí le cabe todo lo que va a englobar como diagnósticos diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Otro? ¿Otro síndrome? Síndrome de dificultad respiratoria. Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Muy bien, muy bien. ¿Otro? Síndrome de tucígeno. Síndrome de tucígeno. ¿Síndrome qué? Tucígeno. Tucígeno. No, el otro es síndrome rinocinusal. O sea, el paciente está presentando manifestaciones respiratorias altas dentro de ese síndrome. ¿Cierto? Como es la OZ, como es la Rhinorrhea creo que había, la NOZ, entonces síndrome rinocinusal agudo. Porque hay síndrome rinocinusal es crónico, pero en las agudas están las más comunes que serían las virosis, las gripas, el síndrome respiratoria agudo con compromiso de la vida superior. Entonces, listo. Ya teniendo el síndrome, entonces casi que ustedes aquí hacen lo que llamamos los diagnósticos diferenciales. Pueden seguir, muchachos. Muy bien. Bueno, ya, bueno, entonces hablando de la tos, que es un síntoma muy constante en todas las enfermedades respiratorias y debemos indagar si es seca, húmeda, si es el metizante, si es anusante, si es aguda, si es crónica, con qué se acompaña, con qué se asocia, cuáles son sus complicaciones. Entonces, de origen pulmonar debemos descartar la infección viral temprana, un cáncer broncogénico, un enficieno pulmonar, un broncoespasmo, una tosferina. Encefalea, pues también es importante ya clasificarla pues como sus tipos, si es tensional o psicógena, si es cefalea intraencefálica, encefálica, perdón, si es vascular o no vascular, vascular por ejemplo tipo migraña o no vascular, que puede ser por meningitis o encefalitis, por tumores o metástasis, por hemorragias o trombos, posterior a una aplosión lumbar o por trauma. Y otras que pueden ser por infecciones, por hipertensión, por enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, siempre debemos indagar pues cómo es el tipo de dolor, cuál es el tiempo de evolución, la intensidad, de qué se acompaña, que lo exacerba, que lo mejora, de cómo lo hacíamos pues en toda enfermedad actual. Sí, que eso sí, por favor. ¿Una qué? Una observación. Con los hallazgos del examen físico podemos tener aquí un síndrome de, lo llamamos síndrome de condensación, síndrome de derrame, síndrome de atelectasia, síndrome constructivo, lo podemos, o síndrome congestivo pulmonar. ¿Ustedes creen que se puede ubicar ahí o no definitivamente ninguno de esos? Sí. La verdad en este caso no. ¿A la auscultación ustedes encontraron, no me acuerdo si le escribieron algo? Sí, un síndrome congestivo. No condensó de condensación porque no tiene condensación, pero sí hay un nivel trasudado, nivel interpeolar. Habían estertores, entonces uno puede hablar de un síndrome congestivo pulmonar. ¿Listo? Pues acuérdenme que una condensación tiene cuatro fases. Congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Y los estertores pueden estar en la fase congestiva o en la fase resolutiva. Entonces uno puede hablar de un síndrome congestivo pulmonar como hallazgo del examen físico del tórax. ¿Queda claro? ¿Listo? Sí. Vale, sí. Ya uno, otro problema identificado pues fue la anorexia. Y pues teniendo en cuenta que puede tener muchos orígenes, ya sea pues como las enfermedades infecciosas, un tratamiento farmacológico, principalmente por la toma de antibióticos o tratamientos de quimioterapia, otros tratamientos que también ha visto que causan anorexia como efecto adverso, como la de coxina, la quinidina, la hidralacina. Entonces pues debemos tener en cuenta todo eso, consumo de alucinógenos o trastornos depresivos. La astenia pues es un síntoma muy específico y se puede encontrar en múltiples enfermedades. Entonces ya la debemos discriminar como por sus tipos para buscar su causa. El origen pues del problema puede ser funcional por alteraciones psicológicas, es decir, principalmente la depresión, puede ser posinfecciosa, posparto, cuando es el único síntoma acompañante, debemos principalmente descartar una causa metabólica. Es decir, buscar enfermedades endocrinas que puedan ser la constante de esta, como el hipo, el hipertiroidismo, el panipopituitarismo. Otra, una causa también muy común de astenia pues son las causas inflamatorias, ya sea infecciones, enfermedades inflamatorias o enfermedades autoinmunes. La congestión nasal, dentro de sus causas pues buscar en la gripe o resfriado común, la sinusitis o rinitis que además era un problema que la paciente tenía ya de base en sus antecedentes personales. Si hay presencia de pólitos nasales o irritación, ya sea como causada también, por ejemplo, por el humo del tabaco. Continúa Sofi. Ya la disnea pues pregunta buscar si es de origen cardíaco pulmonar o qué otro origen puede tener. Dentro de los orígenes pulmonares pues está el EPOC, la fibrosis quística, la neumonía, el asma, el cuerpo extraño, un tromboembolismo pulmonar pues siempre buscando las manifestaciones de esta disnea, que sea de manifestación gradual hasta el reposo, que aumenta con el ejercicio, que tolera bien el decúbito, no hay ortoimnea, que mejora con la tos y el oxígeno. Si es de origen cardíaco, como ven en la insuficiencia cardíaca, en el edema pulmonar, en la astenosis aórtica, buscar que inicia pues de grandes, medianos y pequeños esfuerzos hasta el reposo, mejora con diuréticos, no mejora con oxígeno. Otras causas neuromusculares, ya sea lesiones medulares o síndrome de quilamparree, metabólicas, traumas o psicológicas, como principalmente en la ansiedad y en el ataque de pánico. La anosmia, que es otro problema encontrado, descartar según sus tipos, si es congénita, si es infecciosa por sinusitis, rinitis o gripe, si son estructurales por presencia de pólipos, tumores, un cuerpo extraño en la vía aérea, si es neurológica. Y ya los crépitos, pues que son esos ruidos más que todo inspiratorios por presencia de contenido líquido en los bronquios de alveolos, puedes buscar si la causa es la neumonía, un edema pulmonar, una insuficiencia cardíaca, una cavidad de tubérculos, unas cavidades tubérculosas, y tener también muy presente siempre que no solo hay que descartar pues estos problemas como orgánicos, sino que se deben descartar otros problemas del contexto sociocultural de la paciente. Y ya, Sofi, continúe. Me escuchan. Un momentico, Sofi, un momentico. El ejercicio es muy bueno, pero el ejercicio de coger cada síntoma, signo, y ponerle apellidos, pero recuerden, por eso la importancia de uno del enfoque inicial, tomar grandes síndromes, y en los síndromes hacer esa correlación de una patología con la otra. Cuando uno agrupa signos y síntomas y los convierte en síndromes, casi que el espectro de correlación con patologías se le va bajando. Pero digamos que es muy válido el ejercicio que acaban de hacer para que. Igual me parece muy válido lo que hiciera. ¿Listo? Pueden seguir. Bueno, entonces ya continuando, está la correlación clínica-paraclínica. Primero, la paciente tiene un cuadro hemático en el que se encontró una alteración dentro de la serie blanca. Para recordar, pues la serie blanca son las células que están encargadas de la defensa frente a agresiones externas que pueden proteger mediante mecanismos ya sea de phagocitosis o de respuesta inmune, ya sea celular o moral. Entonces, en la paciente se encontró que dentro de esta fórmula blanca estaban alterados los linfocitos. Estos se encontraban aumentados en un valor de 6.000 por mililitro, que lo normal es de 1.700 a 4.000 en las pacientes adultas. Esto nos hace pensar más a nosotros en una infección viral que no en una infección bacteriana. Bueno, si fueran los neutrófilos los que estuvieran aumentados, pues ahí sí haría pensar más en bacteriana, pero pues no es el caso. Ya respecto a los otros componentes del cuadro hemático, salieron dentro de los parámetros normales. Bueno, ya otro examen. Está la PCR, que es la proteína C-reactiva, que es producida por el hígado. Esta se va a enviar a el torrente sanguíneo en respuesta a la inflamación. Y pues cuando se encuentra alta es porque hay un proceso de inflamación, ya sea por una inflamación leve o por distintos procesos de infección. Entonces, pues se dice que dependiendo del grado de aumento de la PCR, hace más pensar en una inflamación leve, en una infección viral, en infecciones bacterianas. Siendo las infecciones bacterianas lo que más aumentan en los niveles de PCR. La paciente se encontraba en 40 mililitros por litro, lo cual es una inflamación leve. Y es una posibilidad de que sea un viral. Sofía, ¿no está el sonido que se está distorsionando? No, se escucha mal. De pronto es por movimiento. Sí, se escucha como rápido. Dale. Ya, ya está bien. No. Dale, dale, pero igual le entendemos, dale. Bueno, entonces, ya como otros clínicos te dieron para evaluar la función renal de la paciente y ver si esta estaba alterada por la infección o si no. Entonces, le pidió urea y creatinina en sangre. Estas dos suelen medir, entonces suelen dosis fijar cuando se va a hacer una evaluación de la función. De filtrado renal o de eliminación renal. Entonces, se encontró en la urea y en sangre que estaban 30 metidos. Sobre decilitro y los parámetros normales en alto. María. ¿Se me escucha? No, se está escuchando muy mal. Ya no se escucha. Sí se me escucha. Sí, sí, ya, 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 dale, dale, dale. Bueno, entonces, ya, la ordenación que se estuvo dentro de los parámetros normales de la creatinina dio en 0.8. Si quieren, me interesa el sonido. No sé, ¿quién está hablando? María José. Sí, señor. Sí, María José. A ver a quién se le oye el ritmo. Listo, miremos, miremos. Sí. Sí, sí, se lo escucha. No. María, si se escucha, sino que se escucha muy cortado y se acelera. Sofía, creo que la que está hablando, que se le dio bien, puede hablar Sofía, no hay problema, mientras la otra compañera, María José, le organiza su momento, no hay problema. Dale, por favor. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo ella, que se le estaba hablando la función renal, y se encontró entonces que la creatinina ya estaba en valores de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro, que se supone que lo normal tendría que ir de 53 a 97 milios moles por decilitro, por litro. Bueno, en la radiografía de tórax, tenemos en cuenta que era importante entonces descartar cualquier proceso respiratorio con consolidaciones o con alguna inflamación evidente de los pulmones, pero pues no se encuentran alteraciones alguna. Yo quiero preguntar algo. Sofía, la puedo pasar, por favor. Sí, ahí. La mayoría, digamos, cuando la infección por el COVID, los pacientes presentan un patrón que se llama envidrio esmerilado. Casi el 60% de los pacientes presentan alteración de la radiografía, pero el 30% suele ser normal. En este caso, nuestra paciente entraría en ese 30%, por eso entraríamos a descartar que es una posible infección no complicada. Listo. Acuérdese que igual había dificultad respiratoria y eso es para considerarlo, porque hay patrones intersticiales y inciales que se ve mucho, que de pronto sí se auscultan los extertores y eso. Entonces, hay que tener en cuenta, claro, cuando ya avanza, hay la típica imagen, que es un patrón intersticio, más intersticio alveolar, que es el típico componente viral. El viral no necesariamente del COVID, pero el viral es un patrón muy intersticial. Lo describen en el COVID como vidrio esmerilado. Muy bien. Para continuar con esta parte de la correlación clínico-paraclínica, tener en cuenta que las muestras se están tomando de aspirado nasofarígio, de aspirado nasofarígio, de aspirado nasofarígio y buscando la PCR en tiempo real para confirmar de una vez la presencia del COVID-19 y con esto iniciar los esquemas según el Instituto Nacional de Salud y según los reglamentos que hay hasta este momento que ha emitido el mismo. Y pues en este paciente la prueba dio positiva desde un aspirado nasofarígio. La vamos a escuchar. ¿Quieren que hagamos un comentario de las pruebas? ¿Les gustaría ampliar las pruebas? Sí, claro. Si quieren, devuelven la diapositiva. Listo. Venga, les pregunto. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas y cuál es la prueba diagnóstica en este momento en el país? La PCR en tiempo real. Perfecto. Toma de... Aspirado nasofarígio. Aspirado nasofarígio. En secreción. Entonces lo que llaman las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares que miden la prueba molecular. Partículas virales. ¿Cómo dice? La presencia de partículas virales. Eso mide básicamente el número de copios de replicación de RNA del virus. ¿Cierto? Es una prueba que se hace en el laboratorio con máquinas que sea de inmunofilicencia o pruebas. Bueno, dependiendo de la máquina. Hay máquinas manuales, máquinas automatizadas. Colombia tiene todo. De las cuales realmente dos. Las máquinas que tiene el ministerio son las máquinas rápidas que procesan mucho más rápido hasta 100. ¿Y qué opinan de las pruebas rápidas que deben salir? ¿Cómo cierto les merece? No se escuchó la pregunta. ¿Qué preguntó? Me han comentado que tienen una gran cantidad de tantos falsos positivos. Entonces, a pesar de que puedan acelerar. ¿Qué están midiendo? ¿Qué están midiendo? Ah, la presencia de anticuerpos. ¿Cuál es el tipo de… Señor, TGM. TGM. después de la primera semana y entonces que mide una prueba positiva que mide una infección aguda que está reciente que el paciente tiene una respuesta inmunológica y entonces se toma una prueba de gm negativa al tercer día que pasa el paciente no tiene la infección o sea que no está haciendo una respuesta inmunológica qué opina el resto qué opina el resto es muy importante porque a ustedes les van a preguntar el tercero cuarto quinto a esto día y le sale negativa sencillamente es que no está en el día de respuesta inmunológica del individuo y ese es el problema que vamos a tener ese es el problema que vamos a tener con pruebas rápidas encima la sensibilidad es relativamente baja por eso mismo si uno la toma después de una semana es posible que una prueba negativa diga que un paciente no lo tiene si la toma pero si la toma antes de eso pues grave se queda usted sin saber una prueba positiva que hace que conductas de tomarse el inicio del manejo ¿cuál? el inicio del manejo el aislamiento una prueba negativa una prueba positiva obliga a que se tome que aislamiento la PCR en tiempo real la PCR o sea que el diagnóstico definitivamente lo tenemos que hacer con PCR ¿sí? ¿y qué significa una higiene positiva? ¿qué es crónica? ¿qué? crónica no, no es crónica sino que el paciente tuvo contacto con el virus así de sencillo ¿cuándo aparece después de la segunda o tercera semana? o sea tardíamente entonces es muy importante que ustedes tengan claridad conceptual de eso porque mucha gente le va a preguntar entonces por ahora ¿qué tenemos en Colombia? la PCR ¿qué sale el lunes? las ah bueno ¿quién costea la PCR? ¿quién la paga? la EPS el estado o sea el ministerio el que está pagando eso ¿quién costeará las pruebas rápidas? se supone que el paciente también el estado no las pruebas rápidas van a ser hechas por la CP ¿a través de qué? de los laboratorios ¿quién está haciendo la PCR en este momento en el país? el INS el Instituto Nacional de Salud y ya entró el de la Rosario y va a entrar el de Medellín el de Antioquia Nacional y van a entrar al 15 de abril ya estarán como 18 laboratorios ya activos donde vamos a poder tomar más o menos 17 mil pruebas diarias diarias ¿cuánto tomaban los coreanos? ¿o cuánto están tomando los alemanes semanal? 500 mil pruebas o sea ¿qué significa poder tomar hartas pruebas? poder empezar a diagnosticar sobre todo pacientes asintomáticos o pacientes respiratorios leves para empezar a hacer toda la fase de aislamiento mayor y mucha mayor prevención para que los casos relacionados y en esta fase de mitigación ¿saben qué es la fase de mitigación? ¿qué es la fase de mitigación, muchachos? recuerden que algo que no lo vi ahí uno de los pacientes en primera fase en primera fase son pacientes con nexo epidemiológico ¿qué significa eso? que son pacientes que vienen de un área que tuvo COVID o son pacientes que al llegar a esa persona estuvo en contacto con esa persona eso es el 90% cuando esos casos relacionados ya casos de acá autóctonos supera el 10% en la fase de mitigación ¿qué significa eso? que tenemos que empezar a pensar que cualquier paciente con síntomas respiratorios más cualquier paciente de la población puede ser COVID así de sencillo entonces ahí es donde las medidas tienen que ser mucho más intensas y que no nos pase lo de los italianos lo de los españoles y lo de los americanos están desbordados en su casuística por falta de haber hecho algo que ojalá nosotros lo hagamos bien listo muchachos sigan bueno entonces vamos a continuar la aplicación de letras de diagnóstico ¿me escuchan? ¿sí? sí bueno un poquito de glumen y ya entonces tenemos la ley de mitigación completa en una paciente en una paciente con cierta sintomatología primero primero se debe pensar en los diagnósticos más probables en el sitio en el que la paciente se encuentre y no en los más probables entonces una parte que se presenta quebre, toro, falica, astenia, anorexia y anosmia pues lo más probable de pensar es si está cursando con una larisquitis o con un resfriado común sin embargo actualmente la situación muy grande atraviesa el país y debido a esta pandemia pues también es válido que acá sin poco se presenta la paz y el entonces la ley de la más frecuente obliga a pensar en lo más frecuente lo más frecuente no es el COVID lo más frecuente es un lo que usted dice usted un síndrome viral respiratorio alto eso es lo más frecuente por virus comunes la ley de la prioridad en este momento obliga a lo que usted está diciendo la ley de la prioridad obliga a que todo paciente con manifestaciones respiratorias de cualquier tipo que se descarte un COVID ¿listo? sí, bien entonces en la ley de la prioridad tenemos pues que confirmar o descartar por la urgente peligro que representa para el paciente el síndrome de dificultad de respiratorio grave la enfermedad pero ahí hay que eso ahí hay que ponerle el apellido y ponerle el apellido de COVID y lo otro es el diagnóstico diferencial cuando el paciente le sirvió de dificultad respiratoria la prioridad es que no tenga una neumonía y el origen que sea bacteriano o en este caso por prioridad que sea COVID SARS-2 es eso debe quedar muy claro muy claro ley de lo más frecuente síndrome respiratorio agudo viral de virus comunes sincidial rinovirus paramixovirus la misma influencia que no es el más frecuente de todos el coronavirus común acuérdense que el coronavirus produce el 15 a 20% de las viroses respiratorias leves el coronavirus común listo y ya en la ley de la parcimonia cuenta la prueba que se le realizó para el pues todo eso los síntomas presentados por esta paciente como el síndrome febril agudo la tos no productiva la disnea la cefalea y ya pues en la ley de Agatha Christie tenemos que pues la paciente pudo contraer la infección por el coronavirus a través del contacto directo con las secreciones de una persona infectada el mercado al que acudió es previo al desarrollo de la sintomatología o mediante el contacto de las manos con los vomites contaminados con estas secreciones y después el contacto de las manos con la mucosa de la boca la narca y los ojos Aileen acuérdate Aileen Aileen devuelve la ley de Agatha Christie no dice eso ¿quién me explica mejor la ley de Agatha Christie? acuérdate que Agatha Christie es una novela policíaca donde usted hace una comparación a la novela de un paciente básicamente básicamente es escena del crimen en la escena del crimen ¿cuál es? la vía respiratoria alta ¿cuál es el culpable? listo listo pero entonces es acá donde hace esa correlación escena del crimen culpable cómplice se arma homicida listo listo y el doctor allí contrajo el virus que ingresó allí empezó su proceso de replicación y activación de citocinas proinflamatorias lo que a una inflamación solar fue la inflamación pues como uno de los sitios por la inflamación arterial y lo que es la dificultad intercambio gastro y la y además también el torrente sanguínea debido a que una viremia en la que también se genera activa las toxinas proinflamaticas que desencambian la fiebre y los tomas de la pasta listo muy bien dale dale muy bien conclusiones bueno tenemos conclusiones diagnósticas sí sí no se escucha ya ya el síndrome rinocinusal agudo y también podemos tener en cuenta el síndrome el diagnóstico arqueológico tenemos infeccioso inflamatorio debido al proceso que genera el virus topográfico está la mucosa nasofaringia por la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior neumocito y diagnóstico específico infección sub-19 no complicada muy bien siguiente digamos una infección complicada hacemos un tratamiento sintomático el cual incluye pesadizlamiento por 14 días uso de tapas darbilaban frecuente de matos para evitar el contacto de su núcleo familiar así está menor que 500 miligramos cada 6 horas para manejar la fiebre y el dolor muscular que se hidrate bien y se acerda muy bien muchachos muy bien muy bien buen ejercicio buen ejercicio excelente los felicito los felicito yo si tuviéramos que darle medicamentos cuáles son los medicamentos en este momento aprobados a los más aprobados hay mucho esquema pero digamos cuáles son los más aprobados medicamentos antirreovirales donde este paciente se complique que le vamos a dar la citromicina no la citro ojo con eso que tenga lo claro la citro y los antibióticos solo si hay coinfección el resto no 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 la citromicina que más rentecivir los antirreovirales cuáles rentecivir ritonavir y liponavir la mezcla eso lipiclopinavir listo y acuérdense que tenemos otro medicamento que está en fase que está muy estudiado pero que están haciendo que es la hidroxicloroquina incluso para los contactos asintomáticos pero eso no debe ser una medida generalizada para nosotros lo más importante es esto que están mencionando aquí y las medidas de protección las medidas de aislamiento las medidas de desinfección las medidas de transmisibilidad y la duplicación del virus si nosotros hacemos eso posiblemente hemos ayudado a contener esta pandemia sí para que la casuística estamos llegando casi a los 1.300 estamos más o menos en el 5% de hospitalización y estamos más o menos en el 2% de mortalidad 1.2% muchachos muchas gracias quien grabó mire a ver si le quedó bien y me lo comparte los felicito y entonces después de Semana Santa traemos un caso complicado ¿listo? ¿sí?